Actualmente, debido al COVID-19, la figura del murciélago está estigmatizada. Sin embargo, para nuestros antepasados prehispánicos, este inofensivo y polinizador animal era parte de su cultura, y en algunos pueblos incluso se le rendía culto. Acompáñenme en este video para saber por qué razón. Los quirópteros, conocidos comúnmente como murciélagos, son mamíferos voladores cuyas extremidades superiores se forman como alas. Existen más de mil especies en todo el mundo y desarrollan un papel ecológico de vital importancia, pues se encargan de controlar plagas, dispersar semillas y polinizar plantas. Sin ellos habría un desequilibrio ambiental muy grave. Son tan importantes que han aparecido como figuras sagradas en muchas culturas prehispánicas, sin embargo, siempre estaban relacionadas con la oscuridad y el mundo subterráneo. Según el mito, Tzinacan, el murciélago que muerde, nace del semen y la sangre derramados por Quetzalcóatl en uno de sus autosacrificios. Es entonces enviado a que muerda el órgano genital de la diosa Xochiquetzal, y una vez que se lo arranca, lo entrega a los dioses, quienes lo lavan, y de esa agua nacen flores. Luego lo llevan al inframundo, y ahí, mi clan Tecutli, señor de los muertos, lo vuelve a lavar, y de esa agua nace el cempasúchil, la flor de los muertos. El culto al dios murciélago se remonta hacia el año 500 a.C. Mientras en Europa era considerado el espíritu de los muertos malditos, o seres nocturnos que salían de las tumbas y le succionaban la sangre a los vivos. En América se le hacían esculturas, piezas en piedra, urnas de cerámica y hasta pinturas. Para los antiguos habitantes de lo que hoy es México, el murciélago era considerado como un ser del inframundo. Por sus características, el animal llamó la atención de los antiguos mayas por ser el único mamífero cuya estructura altamente especializada le permite volar. Así, lo eligieron para combinarlo con el signo de la inmolación, lo cual hace que se le relacione con el sacrificio humano, o al menos con una ofrenda que conlleva el concepto de derramar sangre. Por su parte, los mexicas asociaban a este mamífero con el culto a la muerte, la decapitación y los sacrificios humanos. En el Códice de Fejerabi-Mayer aparece la representación antropomorfa de un murciélago, sosteniendo en una mano un corazón y en la otra, la cabeza de un hombre decapitado. Ahora bien, para los zapotecas, el murciélago fue una deidad importante y con frecuencia se le representaba con características humanas, casi nunca con su forma natural. En Monte Albán, Oaxaca, aparece relacionado con la fertilidad y con el dios del maíz, y destaca por la cresta, las cejas y el tragus de las orejas en forma de hoja, que en algunos casos se multiplica hasta formar un collar. Curiosamente, además de representarlo como figura individual, también hay deidades que llevan un yelmo en forma de cabeza de murciélago, de cuyas fauces sale el rostro del dios. Entre las representaciones artísticas de murciélagos más famosas están las recién mencionadas zapotecas y las mexicas. De hecho, actualmente en el Museo del Templo Mayor, en el de Antropología e Historia, en el Museo Amparo en Puebla y en otros tantos, podemos apreciar algunas de estas increíbles figuras. Nuestros antepasados estarían muy decepcionados de nosotros al ver que hay personas que tratan de matarlos, como se ha comunicado en algunas noticias nacionales recientemente. Así que compartan este video con aquellos que vean con malos ojos a estos animalitos, para que sepan lo importantes que son y lo que aportan al mundo. Con este video ya sumamos una especie más a la serie de animales, junto con el de los gatos, colibríes, conejos y tecolotes. ¿Qué animal sigue? ¿De cuál otro les gustaría que hablara? Háganmelo saber en los comentarios. Mi nombre es Ismael Méndez y hasta la próxima.